¿Quieres empezar a hacer campañas de Facebook Ads o ya tienes tus campañas pero quieres llevarlas a otro nivel? Estás en el canal de Judith Catalá, donde tus sueños empresariales se hacen realidad. Y hoy te traigo una entrevista muy especial. Es una entrevista a Armen Garibian, que es parte de nuestro equipo, es la persona que lleva los Facebook Ads y que ha hecho que en este momento, a día de hoy, estemos facturando más de 3.000 euros diarios gracias a las campañas de Facebook Ads. No sé cuándo vas a ver este vídeo, quizá en un futuro sea muchísimo más. Ya que no paramos de escalar. Y todos esos trucos, quiero que veas esta entrevista para conocerlos todos. De hecho, te recomiendo que te quedes hasta el final porque hay un truco en concreto que está al final del vídeo, que si aplicas ese truco, vas a estar facturando entre 20% y 30% más en tu empresa solo aplicando ese pequeño truco. Así que nada, te dejo con el vídeo y con la entrevista. Hola, Armen, ¿qué tal? Muy bien, Judith. Bien. Hoy jugamos en casa. Hoy nuestro invitado es parte del equipo, parte de nuestro equipo, de Judith Catalá y de Ascende a otro nivel. Y qué mejor que invitarlo a él a que nos hable de Facebook Ads, que al final es la persona que ha hecho que, gracias a Facebook Ads, hayamos escalado tan, tan rápido y sigamos facturando. Ahora mismo estamos a más de 3.000 euros diarios. Y es probable que cuando estés viendo este vídeo sea, pues, 6.000 o no lo sé. Sí. ¿Cuánto dirías que podría...? Bueno, depende de cuándo lo vean, ¿no? Pero cada vez vamos escalando. Es la gracia. Y bueno, claro, comentaremos un poco con Judith de los anuncios de pago que puedes escalar hasta donde tú quieras, si sabes las técnicas. Y si te está funcionando a 3.000, seguramente te va a funcionar a 6.000, 7.000, 8.000. Por lo que quizá cuando lo veáis ya estamos a esos niveles. De hecho, este vídeo es un regalo, ya os lo digo, porque en nuestro training hay un módulo que es específico para Facebook Ads y para publicidad online de pagada. Y él es quien da ese módulo, así que es un regalo, de verdad, que lo podáis tener aquí. No os lo podéis ni imaginar, porque con todo el expertise que tiene después de haber hecho nuestras campañas, os va a dar, seguro, muchos truquitos para que podáis escalar rápido, para que podáis empezar, si no lo habéis hecho todavía, con vuestras campañas de Facebook Ads. Entonces, vamos a por las preguntas. Ahora ya lo conocéis, ya sabéis quién es. La típica pregunta que además nos preguntan bastante en el training, que es, pero esto, mi negocio es especial, esto seguro que no es para mí, yo no puedo hacer anuncios en Facebook Ads. ¿Qué les dirías a esta gente? Sí, como dices, es una pregunta que... Recurrente. Literalmente, creo que casi con todas las personas que he hablado, han tenido esta duda de, vale, yo sé que esto funciona, que va bien, porque veo a gente que lo usa y leo las noticias, que Facebook Ads, factura, no sé cuántos, pero mi negocio es especial, mi negocio es diferente, y muchas veces tendemos a caer en ese error. Entonces, ¿Facebook Ads sirven para todos los negocios? ¿Dirías que sí, 100%? Sí, 100%. 100%. Como titular, Facebook Ads sirve para todos los negocios. O sea, no tenéis excusa para no empezar vuestra campaña. Y por una razón muy simple, que... ¿Quién hay detrás de cualquier negocio? Hay una persona. Exacto. ¿Y qué hay en Facebook? Hay personas. Personas. Entonces... Los grandes directivos de empresas también están en Facebook. Exacto. La gracia es saber las estrategias, los trucos para llegar a esas personas. Porque creo que ese es el problema con el que se encuentra la gente. De, vale, yo sé que quiero mejorar mi negocio con Facebook, pero ¿cómo llego a cierto tipo de personas? Entonces, ahí está la gracia. Y, bueno, como dices, en el training tenemos un módulo entero para esto, por lo que no puedo explicarlo todo en 10 minutos. Pero, básicamente, Facebook te deja elegir públicos de diferentes maneras. Una manera es por intereses. Quizá gente que está interesada en X cosas. Hay una herramienta que se llama el Audience Insights. Ahora no me acuerdo cómo se llama en español. Pero son como los detalles de la audiencia. Y ahí podéis tener bastante ayuda con eso. Y otra manera es, de los clientes que ya tienes, tú puedes subirlos a una base de datos y decirle a Facebook que te encuentre gente similar a esos clientes. Que aprenda de ellos, básicamente. Que aprenda cuál es su comportamiento y busque gente parecida. Exacto, por lo que si tenéis un negocio y ya tenéis, pues, 100 clientes, subís su email, subís sus datos a vuestro Facebook y podéis encontrar gente similar a ellas. Y eso es lo... es que es muy fácil, pero hay cosas que la gente no hace y que son tan simples como eso. No sé si me has contestado ya, pero primeros pasos, ¿por dónde empezamos? No sé si ahora cuando explicabas esto ya me has contestado. Alguien que dice, bueno, tengo que empezar, no sé por dónde empezar. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo, quizá podríamos enseñarles de qué se trata, qué tipo de anuncios ven? Porque son anuncios diferentes, quizá a AdWords o a otros temas que ahora veremos. ¿Cómo empiezan? Claro, aquí está la cosa. La gente también, pues eso. La primera fase es, sé que funciona, pero para mi negocio no. La segunda quizá es, sé que funciona, para mi sector mi negocio sí, pero no sé qué hacer lo siguiente. Claro. Entonces, primeros pasos. Cosas que se pueden hacer o cómo me planteo yo cuando empiezo una campaña en Facebook Ads, sea para nosotros, sea para un cliente, ¿qué es lo que yo hago primero? Lo primero de todo es coger un papel y dibujarte en un papel todo tu proceso de ventas. Porque aunque no lo tengas formulado, tú estás teniendo un proceso de ventas. Quizá no tienes un funnel, pero al final sí tienes un negocio y tienes un proceso de ventas. Un funnel para que, digamos, que luego nos echan bronca de que hablamos en términos muy ingleses. Un funnel sería como un proceso, ¿no? Al final es paso a paso, es cómo llegas, cómo pasa una persona de ser un desconocido, un total desconocido, a ser un cliente. Y un cliente me refiero ya a gente que te paga y que tienes su dinero en el banco. Entonces, eso le llamamos funnel, que es ese proceso. Y como decía él, cada uno tiene un proceso, aunque no lo sepa, aunque no lo haya apuntado nunca. Claro, quizá si eres un negocio local, el proceso es, la gente me ve en mi web, luego viene a la tienda, me pide información y después de venir dos veces me compra. Quizá ese es el proceso, no tiene que ser algo que sea técnico ni nada de eso. Es simplemente imaginarte tu proceso y dibujarlo en un papel. Porque eso nos aclara muy bien nuestro proceso que es muy importante para Facebook Ads. Entonces, una vez tenemos eso, lo que vamos a definir es qué es lo que me aporta cada cliente. Quizá cuando tú tienes una venta o un cliente nuevo, la media que te aporta ese cliente son 500 euros. Si eres un desarrollador de apps, quizá cada app que vendes son 2.000 euros. Si tienes una tienda física, cada producto medio son 30 euros. Pues define cuántos son. Y una vez defines eso... Lo importante que son las métricas, que esto en muy pocos negocios los tienen en cuenta. Y ahora hablando en general para Facebook Ads, más que nunca. Porque tienes que saber cada euro que destinas en cuántos euros se transforman. Pero lo importante que son las métricas que los pequeños negocios nunca tienen en cuenta. Parece que solo es para las multinacionales, pero no es así. Y es súper importante si vas a empezar a hacer anuncios de pago. Porque si no tienes las métricas claras, que eso es el primer paso a lo que voy con todo esto, con el rollo que he explicado. Es que tengáis claras las métricas. Y las métricas son cuánto me cuesta un cliente, cuánto me puede costar, cuánto estoy dispuesto a pagar por un cliente. Y para eso tienes que ir un paso más allá, que es cuánto me aporta un cliente. Pues es lo que decía, si eres una tienda, quizá te aporta 30 euros de facturación. Y de esos 30 euros, tú quizá te quedas limpios 10 euros o 20 euros. Entonces una vez tenemos ese dato de cuánto me quedo limpio, lo que vamos a intentar con Facebook es que cada euro que pongamos nos reporte 2 euros limpios. Es decir, si tú vendes muñecas de juguete, un ejemplo que me ha salido. Si cada muñeca cuesta 30 euros y tú te llevas limpios 20 euros de ahí, en Facebook vas a intentar conseguir vender una muñeca por 10 euros. Porque te quedarás 10 euros tú, 10 euros se los das a Facebook, a Mark Zuckerberg, se los queda. Pero sabes que tienes una campaña rentable. Entonces ese es el primer paso que hago, es definirme cuál es el objetivo con esta campaña de Facebook. A cuánto post por venta quiero llegar. Y después de eso es muy fácil porque vas hacia atrás. Cuánto he de pagar por cada clic, cuánto he de pagar por cada visualización. Cuánto he de pagar y eso es el primer paso que hago. Esto me hace pensar en algo que dices tú en alguna ocasión, sé que en el training lo comentas, que sería no dejarse llevar por las emociones y ver los números como algo frío y algo que te están indicando si vas bien o no vas bien. Que tendemos a, de hecho yo que hago alguna tutorización para algún cliente del training, sé que en alguna ocasión me han dicho, es que me cuesta muy cara la publicidad o el marketing. Y siempre les digo, ¿qué es que te cuesta caro? Porque que un cliente te cueste 400 euros o 500 euros, tú no has medido cuánto ese cliente te puede reportar. Quiero decir, si es un cliente que cada mes te va a dejar 100 euros, quizá los cuatro primeros meses no ganas nada, pero a largo término sí que te es rentable. Y digo esto en el peor de los casos, pero muchas veces es que un cliente me cuesta 500 euros, es súper caro. Ya, pero si es que te está dando 1.500 euros limpios de beneficio, no es caro. Entonces, dejemos las emociones de lado y seamos totalmente objetivos y ver los números como lo que son, como indicadores. Exacto. Sí, eso me recuerda a una frase que también que es solo oír, que es, no, ahora no tenemos presupuesto o no tenemos tanto presupuesto como tienen las multinacionales para publicar en Facebook. Puedes empezar con un euro si quieres. La cosa es eso, que sí, en principio tiene sentido, ¿no? Pues las multinacionales tienen mucho más presupuesto de sin nueva publicidad, pueden gastar mucho más. Pero si aplicas un poco lo de las métricas de cada euro que pones, que te salgan dos, en realidad tu presupuesto es infinito. Porque si sabes que el lunes pones un euro, un euro, y el martes sacas dos, no sé, no sé tuyo, pero yo invertiría todo lo que tengo. Es justamente lo que hacemos nosotros, quiero decir, sí, podría gastarme el dinero cada día, no sé, ir en un yate, no sé en qué me lo gastaría, pero prefiero guardarlo y reinvertirlo para así escalar rápidamente. Bueno, tú quizá en una casa, ¿no? En una casa, sí. En una casa muy chula, sí, pero igualmente prefiero reinvertir, porque ahora mismo es mi activo más importante, quiero decir, es lo que me va a producir más dinero. Es donde tengo que meter el dinero, lo tengo claro. Sí, sí, sí. De hecho, a veces dicen, bueno, el activo que más, no sé qué, produce es tú mismo. Tu conocimiento. Sí, tu conocimiento, pero la otra cosa es casi que el activo que más retorno te va a dar, muchas veces es tu negocio, porque lo controlas totalmente. Claro, tú puedes llegar hasta donde tú quieras. Sí, sí, exacto. Vale, llegamos, ya hemos visto los primeros pasos, y ahora imagínate que, pues eso, hay gente que está invirtiendo un euro y saca dos euros, que es lo ideal. Lo ideal, se puede ir a mejor, ¿eh? Quiero decir, puedes invertir un euro y sacar siete, igual. Pero pongamos que eso sería lo ideal para empezar, de mínimo necesito doblar. ¿Cómo escalamos? ¿Cómo vamos a más, ¿no? ¿Cómo podemos crecer casi infinitamente? Sí, y esto es una pregunta bastante recurrente para la gente que ya ha hecho Facebook Ads, que es, oye, Armin, invertí a 50 euros al día, o invertí a 30 euros al día, y las campañas me van genial, por lo que, pues digo, voy a invertir mucho más, porque estoy sacando... 300, 500. Y cuando lo pongo a 200, 300 euros al día... Vendo lo mismo. Vendo lo mismo, o sea, los resultados son horribles, estoy perdiendo dinero. ¿Qué pasa? ¿Por qué me está haciendo esto Facebook? Es que nos ha pasado. Y pensaba que nos queríamos. Y esto, y esto a veces pasa. Y es algo que hace que te vuelvas loco, porque si funciona con 50, ¿por qué no va a funcionar con 300? Pues, es así. No es fácil escalar las campañas. Y hay mucha diferencia entre invertir 50 euros al día, e invertir 200, o 300, o 400, o 500, o 1000, que son los puntos en los que estamos nosotros. Y hay ciertas tácticas, técnicas, para escalar las campañas de Facebook. Y no es solo tan fácil como... O sea, existe, quiero decir, que sepan que existe, que se puede. Es verdad que no es algo que vayamos a explicar aquí, porque son técnicas un poco más avanzadas, y que requieren de muchas más horas de explicación, pero que se puede, que sepan que se puede escalar. Algunas cosas, muy por encima, es el tema de las audiencias similares. Lo que comentábamos antes, tú puedes subir una base de datos, y que Facebook, y luego crear una audiencia similar, y Facebook, entonces, encontrará a la gente similar a tus clientes, o a la gente similar a tus suscriptores, para mostrarles los anuncios a ellos. Y esto es de lo que mejor funciona, porque así, las audiencias similares casi que no tienen límite. Porque puedes hacer audiencias similares en España, y te diriges a 2, 3% de la población. Esos son 4, 5 millones de personas, a las que estás poniendo tu anuncio por delante. Por lo que una de las maneras es audiencias similares. No diré también todo lo que hay, porque sí que es un poco extenso, y como dices, lo cubrimos en el training. Sería un truco que sí que pueden utilizar ya. Sí, 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 exacto. Genial. Mucha gente también me pregunta esto, que es Facebook Ads, AdWords, SEO, ¿por qué deberían tirar por uno o por otro? ¿Qué diferencias hay? Si alguien tuviese que empezar, ¿qué le dirías? ¿Por dónde empieza? ¿Por AdWords, por SEO, por Facebook Ads? Sí, yo... Yo sé la respuesta. Yo quizás estoy un poco más... es algo más subjetivo, es... ¿Por qué? Porque yo soy muy, 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 muy fan de la publicidad de pavo. Porque a mí me encanta saber que puedo poner un euro hoy y sacar dos mañana. Y eso con SEO, hasta cierto punto, no lo puedes conseguir. Porque tú quizás pones un euro hoy, o pones de inversión, no sé cuánto, para una persona que te esté haciendo contenido, que esté mejorando el SEO de la web, y no ves un retorno hasta de aquí seis, siete meses, y encima no lo puedes medir tan bien. Las acciones orgánicas que haces en SEO no las puedes medir tan, tan bien. Por lo que soy súper fan de la publicidad de pavo. Y aquí viene otra, AdWords o Facebook, ¿no? Yo diría que ambos funcionan. Ambas son compañías billonarias, son del top diez está, seguro, Google y Facebook están en el top diez de compañías públicas del mundo. Por lo que algo están haciendo bien y están funcionando ambas, si tienen estos resultados. Pero, ahora mismo, yo diría que si te has de concentrar en una de ellas, o si aún no has empezado con ninguna y quieres empezar con alguna, empieza por Facebook Ads, y cuando decimos Facebook Ads, decimos Facebook Instagram, porque todo está en una misma plataforma. Porque ahora mismo la gente no se da cuenta de la oportunidad que está perdiendo no invirtiendo en Facebook Ads. O sea, de aquí diez años, la gente literalmente va a mirar a 2018 y va a decir, hostia, ¿por qué no invertí dinero en Facebook Ads? ¿Por qué no hice crecer mi negocio con Facebook Ads? Igual que ha pasado con... Con AdWords fue así, hace diez años que empecé yo, la gente pagaba pocos céntimos por coste por clic, y ahora es una barbaridad. Y si hubiesen empezado antes, habrían podido tener ese primer empuje, ¿no? Es de esas cosas. Cuando empezaba la era de internet, ¿no? Esto ya yo no me pilla tan de cerca, pero por lo que he leído y he observado, he estudiado de esa transición, que la... Bueno, que suelen... Aún hay negocios hoy que dicen que no creen en internet para su negocio. Me gustará verlos de aquí diez años. Exacto. ¿Dónde están? Y cuando la gente vea la época del 2000, dice, hostia, si yo me hubiera hecho una página web, me hubiera montado un e-commerce, ahora estaría hecho de oro. Claro. Pues es que literalmente, la gente va a mirar a 2018, de aquí a cinco o diez años, o hasta menos, y va a decir, hostia, si yo hubiera invertido en Facebook Ads, si hubiera invertido tanto el dinero como el tiempo. Claro. Porque si quizás estás mirando este vídeo y no has tocado nunca Facebook Ads, va a requerir un tiempo a aprenderlo. Y esto quizás te lo has de plantear. Como todo en la vida, quiero decir, nadie nace aprendido y a este coste de adquisición de conocimiento... Exacto, exacto, exacto. Y quizás te sale a cuenta invertir cinco horas a la semana aprendiendo Facebook Ads solo para poder lanzar unas campañas y escalar tu negocio con esto. Porque es que estoy cien por cien seguro que en dos años, o en tres años, o en cuatro años, el precio que estamos pagando ahora por Facebook Ads se va a multiplicar mínimo por uno coma cinco o por dos. Y estarán creciendo, seguro. Exacto, exacto. Por lo que, si estás viendo este vídeo y aún no estás, por favor invierte el tiempo y el dinero en ponerte en la plataforma. Exacto. Exacto. Y aquí quiero aportar mi opinión también, porque yo ya llevo más años que tú en el tema de marketing digital y es verdad que ahora he visto este cambio, ¿no? De repente, de que Facebook Ads es la forma en que empezar con poco dinero y escalar rápido. Pero el SEO creo que es algo que es otra vía. Quiero decir, se pueden trabajar muchas vías, igual que YouTube también es otra vía a trabajar. Y hay diferentes vías que uno puede utilizar y no tienes por qué dejar la otra. Pero es verdad que si quieres empezar justo ahora, que sea con Facebook Ads. Porque es lo que te va a dar esto. Invierto un euro, tengo dos euros. Sí, totalmente de acuerdo con el tema de SEO. A veces... Lo malo es que es a largo plazo. Es decir, puedes encontrar resultados a largo plazo. Es verdad que la conversión es menor y hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Pero bueno, es mucho más económico que Facebook Ads a largo plazo. Claro. Y luego es muy fácil, te planteas... ¿Hay gente que busca en Google? Sí. Yo busco cada día, no sé, mínimo no sé cuántas veces. Entonces, mientras haya gente que busque en Google, va a funcionar genial el SEO. Y va a funcionar genial el AdWords. Y mientras haya gente en Facebook, va a funcionar genial el Facebook y va a funcionar. De hecho, diría que Facebook ha dado una cosa muy buena. Que incluso, que AdWords tenía con su display, pero no logró hacerlo bien del todo. Que sería, hay gente, por ejemplo en la agencia tenemos clientes que venden algo que la gente no busca en Internet. Y ahí hay un problema. Porque la gente va a Google y no está buscando ese producto o esa solución. Pero sí que la necesitan. Entonces, lo que nos permite Facebook Ads, por ejemplo, es llegar a una serie de gente que necesita tu producto, pero que nunca lo va a buscar. Que se lo tienes que plantar en la cara para que diga, hostia, esto yo lo necesito. Esto es bueno para mí, ¿no? Entonces, creo que Facebook Ads nos ha dado esa facilidad de llegar a nuestro potencial cliente, pese a que este no esté buscando activamente tu producto, ¿no? Exacto, exacto. Hay una diferencia fundamental entre AdWords de búsqueda y Facebook Ads. Y es que en AdWords de búsqueda, cuando alguien está buscando abogado de divorcios, que siempre... Sí, pongo ese ejemplo. Pongo ese ejemplo. Ya se me ha quedado clavado a mí también. Está buscando el servicio. Mientras si estás en Facebook, estás muchas veces en el sofá, en la cama, con tu móvil, deslizando hacia arriba. Por eso hay que tener como muchos más impactos a la gente, porque no van a ver tu anuncio y van a decir, ah, sí, sí, lo tengo que comprar. Exacto. Y tienes que picar la curiosidad un poco en ese anuncio. Tienes que escribirlo de manera de que no parezca publicidad. Exacto. O sea, lo tipo que las picas fotos de evento, no sé qué, o como muy currado, que se ve mucho diseño y no funciona nada bien en Facebook. En Facebook, tanto imágenes como vídeos funcionan muy bien. Aquello que es sencillo, aquello que quizá tu amigo podría haber publicado, y que tú lo ves, pues mira, lo tengo en el muro, casi ni me fijo, que es un anuncio. Exacto. Y todos estos textos, que, bueno, los textos nos pasamos un buen rato adaptándonos, ¿no? Que los textos hacen, hagan que pase esa persona de ver tu publicación a hacer la acción que quieres. Sea ir a tu página web, sea si estás haciendo una campaña para conseguir fans en Facebook, que sea lo que tú quieras. Pero siempre empezar como si fuera una publicación de tu amigo. Tener eso en mente en cuanto a creatividades de Facebook Ads. Genial. Truco. Danos un truco, porque la gente aquí está esperando trucos, ya hemos dicho varios, pero suelta alguno que sea, que puedan utilizar ya y que sea muy rentable para ellos. Algún truco. No los desveles todos, porque esto cuesta dinero, está en nuestro training, pero alguno que ya puedan, bueno, que sea actionable, que lo puedan poner en marcha ya. ¿Qué dirías que es el truco más importante a tener en cuenta? Te diría, no es tanto un truco, el truco mega secreto de la comunidad de Facebook, que está en las sombras, aunque también hay de esos trucos, pero es un truco que la gente muchas veces infravalora, y es que no puedo decir lo importante que es suficientes veces, porque es que es increíblemente importante, es el tema del remarketing. El remarketing, para los que desconozcáis el término, es enseñar publicidad a personas que ya te conocen. Es decir, si han visitado tu página web y no han comprado tu producto, o si han visitado tu página web y no han rellenado un formulario para contactar contigo, les puedes llegar a través de Facebook y AdWords también, pero hablamos de Facebook, les puedes llegar a través de Facebook, y estas campañas, que se llaman las de remarketing, que es gente que ya tiene un contacto contigo, funcionan de manera increíble. Es decir, nosotros sin las campañas de remarketing, tendríamos entre 10 y 20% menos ventas. Y que son 10 o 20% menos ventas. Puede ser la diferencia entre que una campaña de Facebook sea rentable para ti o no sea rentable para ti. Por lo que dedícate a hacer remarketing, y llega solo a las personas que ya han visto tu producto, pero que no han comprado. Por ejemplo, pongo un ejemplo que no es el nuestro. Teníamos un cliente, un e-commerce, que vendía zapatos por internet, y en las campañas que estábamos llevando, hacíamos campañas de captación de tráfico frío, que es gente que no te conoce y tú con esto anuncio, y luego campañas de remarketing de diversas maneras. Pues con esto era aún más fuerte, porque el 70% de las conversiones, o sea, el 70% de las ventas por las campañas de Facebook venían por remarketing. ¿70%? Por lo que yo me imagino, gente que quizá hasta ha probado Facebook Ads y dice, no me funciona, quizá has probado Facebook Ads, con solo una campaña de tráfico frío, no te está dando ese resultado que tú esperas, pero es porque no estás haciendo remarketing. Y quizá eso es lo que marca la diferencia y hace que tengas una compañía rentable. Entonces, el remarketing es súper importante, truco casi más importante que... No olvidar nunca el remarketing. Exacto, exacto. Y pueden ser mensajes concretos, en plan, hey, gracias por visitar mi página web, y un mensaje que sea dirigido a estas personas, justo. Genial. ¿Algún consejo final para alguien que quiere empezar, no sabe cómo hacerlo? ¿Algo que quieras aportar como para cerrar este vídeo con estos pequeños trucos que les hemos dado? Sí. A ver, contestaré con dos partes. Tenéis suerte, ¿eh? He pedido uno y os da dos. El bonus. El bonus. Veamos. Uno, diría el consejo más importante, que quizá ya lo hemos mencionado, es el tema de tener todo bien medido. Porque cuando tienes todo bien medido, hace que sepas si algo te está funcionando o no. Conozco a mucha gente que está lanzando campañas de cualquier tipo, o está haciendo acciones de cualquier tipo, y no lo tiene medido, y es literalmente como si trabajas con una venta en los ojos. Porque es que no sabes si te está yendo bien o mal. Por lo que aseguraos de tener todo bien medido. Un pequeño truco de estos que son más concretos, es que si hacéis campañas, hay diferentes... Esto es entrar un poco en Facebook, pero para dar un pequeño truquito más técnico. Hay diferentes objetivos en las campañas de Facebook. Los objetivos son qué es lo que buscas con esta campaña que estás realizando. Y hemos visto que el objetivo que mejor funciona para la mayoría de negocios es el objetivo de conversiones. Esto es un objetivo que hace que tus campañas estén optimizadas para conseguir el mayor número de conversiones. Esto pueden ser leads, o sea, que la gente te deja un contacto, pueden ser ventas. Recomiendo que si eres un negocio que tu proceso de ventas pasa por que te dejen el contacto y luego la venta, que siempre optimices por el contacto, porque es mucho más volumen y Facebook así puede optimizar mucho más, que no lo hagas por venta. Y si eres un e-commerce, como seguramente vas a tener más volumen, puedes optimizarlo por conversiones directamente. Y esto es un pequeño truquito técnico. Y por otro lado, quería abarcarlo de esto de otra manera y es un poco la filosofía que hemos seguido desde que hemos lanzado campañas y siempre que lo hablamos, es por qué voy a gastar mi tiempo testeando mil cosas cuando un experto me lo puede enseñar totalmente igual. Y es un poco la filosofía que nos aplicamos. Por ejemplo, ahora en YouTube Ads, que también vamos a... y probar qué es lo que funciona y vamos a ir directos a un experto. Porque el tiempo es dinero, quiero decir. Al final, sí, dices, por ahorrarme dinero estás perdiendo, por otro lado, porque por ahorrarme dinero tienes que hacer mil tests que no van a funcionar igual de bien y que vas a ir aprendiendo pero a un nivel, al final, muy lento, ¿no? Sí. Y nosotros somos más de la filosofía de coger expertos, los más expertos en algo muy concreto y que nos enseñen a crecer. No es que no lo sepamos hacer, evidentemente sabemos hacer campañas en YouTube Ads, sabemos hacer campañas en muchísimas plataformas, pero quiero al más experto en eso para que nos ayude. Entonces, eso es un muy buen consejo que es déjate ayudar por expertos. Exacto. Si crees en tu producto y tu producto es bueno, que primero hay que mirar eso, que a veces hay personas que su producto no es del todo bueno, entonces ya lo puedes vender, puedes tener la mejor campaña del mundo que no va a ir bien. Pero si tu producto es bueno, déjate aconsejar por expertos y... Exacto. Y la manera más fácil es simplemente empezar a buscar en Google. Hay bastantes cosas gratuitas. Sí que es verdad que para cosas avanzadas siempre vas a tener que pagar, así es, pero al final es como una inversión. Pero bueno, simplemente este consejo porque realmente ha marcado una diferencia. en vez de estar meses y meses nosotros testeando, pues es, voy a alguien, me enseño a los trucos, los aplico y consigo resultados. Y es increíble. Y en Facebook Ads hicimos justamente esto. Exacto. De hecho, si me dejas añadir que en nuestro training, que por cierto, si queréis saber más sobre el training, hay un enlace aquí donde podéis ir a un webinar y os explico un poco de qué se trata este training, solo un módulo, o sea, el training son 12 módulos y solo un módulo que se trata de Facebook Ads, también de AdWords y, bueno, digamos de lo que serían campañas de pago, pero solo la parte ya de Facebook Ads, al final el coste que tiene todo el training es mucho menor que lo que nosotros pagamos en su día porque un experto nos enseñase todos estos trucos de Facebook Ads. O sea, que siempre digo que ya solo por eso merece la pena hacerlo porque además la gente se equivoca y piensa que Facebook Ads es como ah, monta los anuncios y ya está. No, hay un proceso, esos funeles que hablábamos, ese proceso de ventas en Internet funcionan diferente. Las cosas cambian y hay que adaptarse y hay que saber montar esos funeles y nosotros en el training justamente damos varios funeles ya hechos que tú puedes imitar, replicar con todos los textos, con todo, te lo damos todo para que lo repliques y es trabajo hecho, quiero decir que estarías, no sé cuánto tiempo podrían tardar en hacerlo, un año, dos años y nosotros te lo damos hecho ya para que lo copies y lo repliques con tu producto. Sí, de hecho ahora estaba pensando desde que ha empezado 2018, no sé cuánto hemos invertido en este tipo de expertos porque, bueno, hay uno de Facebook Ads, luego hay uno de de Funnels, otro de no sé qué y no sé cuánto llevamos. Y lo vamos a seguir haciendo, quiero decir, cada dos por tres ahora, no sé cuándo vas a ver este vídeo, pero vamos a ir a Estados Unidos, a unos congresos también para estar con los mejores. Sí, y a veces también está muy bien ir a eventos físicos porque ahí puedes compartir tu experiencia con Facebook Ads o con otro tipo de plataformas, con otros negocios y decir, pues mira, a mí me ha funcionado esto o a mí me ha funcionado lo otro. Que una cosa es aprender de expertos y que te digan lo que ha funcionado, pero otra cosa es aprender de gente que está igual que tú, está en el proceso y en este tipo de eventos puedes encontrarlos. Mucho networking. sí, sí. Es ideal. Sí, en el de hace poco de DNX. Sí, que hice una ponencia, conocimos también mucha gente y uno te dice cómo lo hace, tú también aportas tu granito de arena y en realidad incluso a veces somos competencia, pero es que no tenemos que ver la competencia como alguien que no queremos a nuestro lado, todo lo contrario, se puede sumar fuerzas y aportar, ellos te van a dar también. Sí, porque muchas veces pasa que es como que tú quizás te centras en una cosa mucho y luego tu competidor o gente que está en nuestro sector se centra en otra y ellos saben mucho más de un ángulo y tú sabes mucho más de esos ángulos y vamos, combináis y es increíble. Si una conversación de 15 minutos has avanzado, haces que esa persona facture mucho más pero tú a la vez vas a facturar mucho más entonces es tan gratificante saber que puedes compartir y que esos pequeños trucos los vas a aprender de tu competencia pero que a la vez son aliados, ¿no? Sí, y sobre todo los trucos porque también una, para acabar, una pequeña diferenciación, en todo este tipo de plataformas, en Facebook, en AdWords, en todas las plataformas de pago, en SEO, hay dos cosas, una es las estrategias fundamentales y luego son los trucos. Las estrategias fundamentales que es medir todo bien, hacer remarketing, todo este tipo de cosas que son más de fundamento, siempre van a funcionar. Lo que van cambiando son los truquitos y, por ejemplo, va cambiando si es mejor usar el objetivo de conversiones o si es el mejor el de tráfico. Esto todo va cambiando constantemente porque Facebook va actualizando el algoritmo. Entonces es muy importante tener los fundamentos súper bien y luego los truquitos estar en masterminds, estar en eventos, estar en programas de expertos para ir actualizándote porque es que cada mes van cambiando cosas técnicas de Facebook Ads por lo que esas dos partes quería dejar con este mensaje. Muy bien, pues nada, gracias Arben por exponer todos estos truquitos. Es lo que decimos, ojalá pudiésemos dar más pero no tenemos todo el tiempo, serían muchas horas de aprendizaje. Y los focos ya dan calor. Sí, estamos ya acalorados. Entonces nada, muchas gracias Arben por compartirlo con la audiencia y bueno, quién sabe, en un futuro podemos hacer otro vídeo con algunos otros truquitos de cosas que vamos aplicando a nosotros y que nos están funcionando bien. Sí, muchas gracias a ti Judith por invitarme y nada, espero que os hayan servido los trucos y cualquier cosa puedo estar mirando quizá los comentarios de este vídeo por lo que tenéis alguna pregunta más concreta hasta os la puedo contestar yo mismo en los comentarios. Muy bien. De nada, que vaya muy bien. Hasta luego.